Integrantes del sector comercial llevarán a cabo este jueves 4 de mayo el tercer conversatorio denominado Futuro de Nuestro Sector Comercial, Avances y Conclusiones, en el que se tratarán temas como habitantes de calle, espacio público, zona de tolerancia, contaminación auditiva y malecón del río. En la cual el sector comercial ha tenido un abandono a través de los últimos años y se ha acrecentado más en estos momentos y una de las problemáticas que más incide es ser los habitantes de calles, independientemente fuera de que crea una inseguridad, crea un malestar para la persona que nos visita, es un problema social que hay que intervenirlo y desafortunadamente es una de las problemáticas que tiene el sector comercial que por su abandono ha dejado la competitividad y la forma de la gente acercarse o ir al sector comercial. Entonces hemos tratado con la administración pública de que nos escuchen y por eso mañana jueves 4 de la tarde en la Casa Matriz. En este conversatorio están invitados el alcalde distrital, coronel del Departamento de Policía Magdalena Medio, presidente del Consejo Distrital y algunas secretarías como Inclusión, Espacio Público, Planeación, Infraestructura, Medio Ambiente y Secretaría del Interior, con el fin de hablar de las problemáticas que afectan a los comerciantes de este sector. En la promoción de nuestro establecimiento Hotel San Carlos, se ubicaba en el sector histórico, financiero comercial de la ciudad, históricos y ruinas, comercial ya se está desplazando para varios lados, financiero se los nos quedan dos bancos y la problemática se está acentuando más porque ya supimos que Bancolombia, el sindicato le solicitó a la gerencia de que cambiaran de sitio porque la inseguridad que tienen ellos es tenaz, la parte del parque de las palomas, eso se volvió una letrina con un abandono total y desafortunadamente no sirve y no ayuda y desafortunadamente si toman esa decisión, el Banco Agrario ya había tomado esa decisión en el 2018, sino que por cambio de administración congelaron ese proceso, si no nos tendríamos en este momento solo el Bancolombia y como van las cosas se va a ir el Bancolombia al sector comercial. En este conversatorio los comerciantes buscan plantear las problemáticas principales que afectan a este sector de la ciudad y cuáles son los avances que deja la actual administración distrital en beneficio de esta zona comercial.